TV Prank, 507, cuarta temporada Empieza la semana, lunes de video blog TV Prank, el programa ya empezó Síguenos en Twitter y en las redes sociales En Facebook, allí nos vas a encontrar Para que relajes tus sentidos Suscríbete a YouTube, hay videos divertidos TV Prank, está de moda Así que no demores y prende la computadora Empieza la semana, lunes de video blog Video blog, el programa ya empezó Síguenos en Twitter y en las redes sociales En Facebook, allí nos vas a encontrar TV Prank, TV Prank 507 Sí, pero tienes que traérmela Dale, ahora a la noche ¿Qué tal, mi gente? TV Prank 507 Ay, tengo fuego, te rindo de saber Que hoy es lunes de video blog Yo no sé qué mierda le pasa a esta zorra Del carajo que me quiere quitar el puesto Eso conmigo no va, querida Déjense de esa vaina porque yo es piso te doy Estúpida Bien, el video blog de hoy va a estar bien interesante ¿Por qué digo bien interesante? Bueno, relaciones públicas me han dicho a mí Que si el tratado de Río Carte no se había llevado hace cuatro años ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los garas están trayendo Unas nuevas conversiones bien Bien típicas Quieren enlazar unos caballos nuevos Y bueno, la robadera está a otro nivel Porque cada vez que uno crece Uno crece tirando el balón Hacia otras posibilidades Mediocas Porque los cascos tienen Otro tipo de situaciones Y como estamos Tiempo de Halloween El tema de esta semana Se va a tratar de un personaje Que da mucho terror Cuando uno lo va a visitar Bien, vamos a hablar de los barberos Son aquellas personas Que te cortan el pelo De la cabeza Pero hay diferentes clases de barberos O peluqueros Para que no sea que es barbero Y andas en otro mundo Y es que en la peluquería Siempre vas a encontrar Un barbero a plantín Ey, no se callas En todo el transcurso Que te está cortando el pelo Ey, no me cortes mucho ahí Dale, dale, rapidito Ey, Kevin Llega, eh Esta es la foto del man Que pedió el compa Llega, llega, llega Espérate, espérate Ese mismo man De esa foto Que tú me enseñaste alante Yo lo vi pelear La veo pasada Espérate, espérate Ah, jajajajajajajaja Espera, apito, compa Que me he apurado Espérate, papá Espérate Y esa es la foto Es allá Yo tengo que ver Esa foto Espérate Esa, es Sí, 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 sí Manza pelea Hizo ese man Que sabe Que peleo Espérate un segundo Que eso es que ve esa foto Y ese Papá Ahí te va, ¿verdad? Ey, papá Debe la radio Lo he apurado No, espérate Y esa Yo no me enteré, man Que yo Ey, 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 ey Acuérdate Todo el tiempo Que está aquí Este movimiento ya terminó Y tú pa' mí No va a terminar, hombre Ahí a la vida Yo voy pa' otra peluquería, hombre Escúchame lo que te voy a decir Vete a peluquería 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 Demore como tres horas Para cortarte el pelo Y también tenemos Los barberos Que hacen Cagadas Así mismo Cagadas ¿El que sigue? Ey, ey, ey ¿Qué pasó? Ay, qué hombre Te va a cortarme el pelo ¿Qué te vas a hacer? Tíñeme lo de negro Y me corta la punta Ah, dale Pues no hay problema Vamos pa' allá, papá Vamos ready Con esta vaina Ya, ahora sí Terminamos corte, mi hermano Y yo sé que alguien de los que estás viendo aquí el video Tuvo que haber pasado por algunas cagadas Por alguna locura De esos barberos locos Que te hacen maldad en el pelo ¿Qué pasó, mam? Así es una rayita que me dijo A ver Ay, ay Mañana entro al colegio, majo Señor, ¿cómo se le ocurre hacer esa vaina? Pero usted me dijo que le hice una raya Yo le hice una raya Señor, eso es una raya Señor, esto es un pulido Usted va a prender Compañero, busqueme bienvenido Para hacer el pulido No, eso es un animal Pedazo de bestia No, eso es un... Ey ¿Cómo, relate eso? No, no, no ¿Cómo te vas? No, no, no Ey, pero págame, sapito de pulido Cagado de carajo, hombre No, y tiene... Tiene el descaro de ir a cobrarle la... Tiene el descaro de ir a cobrarle el daño que le hizo en el pelo Chuso, esos barberos hacen que... Prenderle a la barbería, ¿cómo hace esa locura? En mis tiempos sonar así ¿Es que sonar así? En mis tiempos sonar así ¿Es que sonar así? ¿Es que sonar así? ¿Es que sonar así? ¿Pues tú? ¿Cómo estás, peladito? Uno, uno, uno va atrás a ver ¿Puedes? 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 Yo me acuerdo también Chusa ¿Qué te mamé? Espérate, si no hay mucho tiempo Oye Ese día Ese día Por allá por el tanque Adiós me costan el pelo Pero no hay algo Pero si el que hizo lo que hace ¡Puedes! 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 Con esos Barbero A mí me gusta Ahí en esos Con esos Barbero Yo creo que Ah, también En la cabeza Sí Y de las manos Y de las manos Yo pago Por eso Yo también Le doy A veces 3 dólares A la propina Le doy Mira ¿En qué sigue? Buenas Soy yo El mismo soy ¡Bien! ¿Qué te vas a hacer? Tranquilo ¿Verdad? Hazme el mango Chupas Cabras Por favor Aquí haciendo ¡Ay va! Qué barbaridad y hay mucho que le gusta seguir yendo a esos barberos porque saben que son así y ellos siguen, siguen asistiendo a la batería como este man, como Feli. Yo soy uno, yo soy uno. Feli es uno de los que le gusta esa manosedera. Te vas a relajar y dejan tus nervios que te voy a apelar a ver. Es que cabeza. Es como papeleme, quiere decir, oye, por favor. Tranquilo, 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 por aquí, acá. Eso es para coger las medidas. Bueno, son peruan. Nadie ha encontrado tu imagen. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela. Nadie ha encontrado tu imagen. Vuela, vuela. 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 acabamos y la ceja mi vida después vengo por el flower cariño y como el tiempo anda evolucionando siempre la barbería también evolucionan ya los tiempos atrás pasaron yo no sé si los viejos que están viendo esta vaina se acuerdan cómo eran los barberos de antes oye papi yo voy a quincena voy a llenar el lugar no compañero y para medir un buen día hay que poner buena música estoy iniciando la peluca de hoy en el día del momento hoy en el momento del guau y ya estoy bailando como pura haitiano y pura pura calypso y pura afro y pura ponchera eso en los tiempos de antes pero esos barberos todavía no lo ves por ahí haciendo locura y haciendo hablando de impertinencia y hablando cosas de atrás que a nadie le interesa también hay barberos así mira lo que está sucediendo hoy en día eso no sucedía cuando marto rijo estaba en el poder ese era un comandante de verdad por qué quieren hablar otros si 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 que yo me acuerdo cuando estaba en noriega noriega también me echó la pata varias veces pero te voy a decir una cosa que te recupero el juego fue nuestro difunto presidente el cara que me da a mi cabello te deja hablar yo no 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 ya me la arcomiendas que me caiga ay eh 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 compañero eh eh esto es solo señores llame a una ambulancia por favor hey no peleen Paz hermanos paz Paz que no tiene nada que ver, acuérdense que va a juventud, la juventud es la que va a pelarse y comienza a echar unos chistes muy malos que nada más no entienden ellos porque son chistes de viejos o los temas que no le interesan a nadie y también existen géneros de barberos, ahí están los yeyees y los racas ¿Todo bien compa? Aquí viene Prindy, Prindy ¿Todo bien? ¿Quién sabe mi hermano? Yo no se saluda así ¿Qué pasó? Fue este hermano, ¿con qué corte quieres? Mira mi hermano, estaba viendo una revista y quiero el corte de Black Peek o el que tiene beckas así con Prindy ¡Ey, ey, ey! ¡Lárgate con el hermano! ¡Que ahí donde hacen esas cuequerías! ¿Aquí no me van a dar cosas añadidas? ¡Ah ya! ¡Ey! Yo te voy a decir algo. Ahí hacen los mejores cortes hermano ¡Larga, marga, larga! Ya me doy cuenta que aquí no se puede, cuenta de Barbería ¡Ah ya! La vida de beckas y cuequerías ¡Eh! ¡Que siga ahí! ¡Llega! ¡Que viene! ¡Que lo que es! Pulo que es Rular, Rular, Rular Siéntate Fred, siéntate ¿Se prepara un pato? Ah, ahora es salida Ah, ahora es salida Hombre ¿Qué cosa te quiero? Para que me marquen las rayas y acá Te voy a hacer un tarzán atrás con mi ensayita Bueno, hasta aquí el videoblog de esta semana, espero que haya sido de su agrado Le quiero dar las gracias al mismo Mario, tú sabes Rayana Barbería Mario por prestarnos el local para la filmación del videoblog, y a nuestros nuevos colaboradores, papá Seco SL Premium que es lo que es o sea, nosotros andamos en la moda, andamos atrasados y nada de eso Bueno, quiero manejar saludos a mi amiga Letizel a Analogurdes a Hugo García también por ahí, César Augusto también, para ver quién más nos ocultamos Ah, y a Marmelina que siempre están viendo los videos de TV Frank Gracias por el apoyo, acuérdense de seguirnos en el Prank 507 Quiero mandar un saludo un respeto máximo hasta la ciudad de Panamá para Alexander Charter papá, también para Isidro Caña para Kermi Castilla hasta Santiago, la gente de Santiago que está viendo ¡Ey! ¡Pero no me hagas mueca que me confunde con él! también para Ángela Manza Cati Osorio, David Daniel para Jonathan Díaz ¡Chito! Y también para mi amiguito Jesús Batista hasta la arena también que no se pierde ni un capítulo Quiero mandarle, bueno, le mandan saludos a Elisa Polo de parte de Félix Mariña y también quiero mandar un saludo para Liskeira Centella también que no se pierde los videos me estoy enredando un saludo para mi hermana también para Olga la hermana de Cristian del hippie que salió en el video un saludo también ya saben, síguenos en Twitter arroba TVPlan507 en nuestro Facebook idéntico así mismo nos buscan TVPlan507 ¿Qué más tenemos por ahí? Youtube Youtube ay que bruto soy, ah ahí arriba hagan una cuenta en Youtube para que nos sigan pueden suscribirse a nuestro canal ¿Qué más? que se suscriban abajo ¡Ah! ¿lo cambiaron? ¡Ah! ¿tá abajo? ¡Chus! ya ando perdido esa banda abajo abajo, acá ve a la derecha ¡Ey Obama! ¡Estaste quieto! ¡Ey me tiene asarado! 5 mensajes directos en el Twitter ¡Saludos pa' tío hombre! ¡Ya para que te quedes quieto! ¡Y Fidel! ¡Y Chávez! ¡Para la próxima les mando un saludo a ustedes! porque no tengo tiempo